en este vídeo gente va a ser a lo corto pero lo hago como para ya tener una compilación de cosas en específico en este vídeo vamos a tener una recopilación de todas las filtraciones de la ángel o bueno del estilo divino que va a ser poco va a durar como 23 minutos 4 como mucho la gente que está al final para ver todas las filtraciones porque solamente no vieron mis vídeos anteriores habrán visto uno y no vieron todas las filtraciones que se filtraron es raro decirlo pero bueno que es hasta el final para ver todo lo que hay sobre el arte divino y por qué se llama arte divino y no estirar con suscribirse darle like al vídeo activar la campanita para no ponerse ninguno medios y ahora sí gente vamos a comenzar pero antes de continuar quería hablarles sobre shopperm una página en la que vas a poder comprar frutas baratas o sea vas a conseguir un precio más barato que un blog fruits tenemos el fruit storage o sea un almacenamiento extra de frutas a nomás 3 euros con 50 centavos tenemos un portal de drop tenemos el por de maestría por 3 euros 3 con 50 tenemos la fruta brisa permanente a 16 euros en el juego está como 20 25 creo la permanente aragón nos va a estar 99 esto es porque no se puede comprar actualmente la dragón así que lo ponen ahí para que no hagan pedidos que no se pueden hacer tenemos un lado permanente que vale como 25 euros tenemos la kitsune que vale 27 y en el juego está como 30 35 4 mil robux cuántos serían como 50 euros gente salen los fruits pero bueno gente le voy a dejar la página en la descripción usen la es confiable es muy confiar la página y ahora si gente los dejo con el vídeo bueno vamos a comenzar con lo primero que es lo más principal que se mostró que sería como esto que van a estar viendo pantalla es como una habilidad que es de muy muchas horas puedan haber más adelante algo que se mostró sobre eso un vídeo también después de eso sigue el tic toc de sioles que van a estar viendo en pantalla a ver está bien es tranqui hace bastante yo había puesto va esto no no lo voy a poner pero yo una vez en un vídeo dije de tipo reaccioné al vídeo de un de códigos creo de de sioles y él dice ahora mi verdadera forma y muestra la ángel o sea la raza ángel y como más no sé con más poderes y dije uh ya está estira ángel no sé pero creo que tenía algo que ver eso le voy a poner igual en una foto de la captura del vídeo pero es como medio flasher o después la otra la filtración sería esta imagen que van a estar viendo pantalla es editada o sea el logo no es editado el logo porque lo hice yo el logo lo saqué del vídeo de el show que es de la kitsune que subió gamer robot pero le hice como el fondo de cuando tienes equipadas las cosas no tipo acá acá abajo como para las miniaturas pero yo lo tengo así pero es ese el logo después también hay un ahí como se llama esto hay una miniatura el camino de las del camino de las updates que es debido de usos que bueno no tiene que ver con esto pero hay una isla que tiene cadenas y que más tiene cadenas el estilo ángel o bueno el arte divino porque se llama arte divino por esto que van a estar viendo ahora mismo en pantalla que bueno son como líneas de códigos que donde se muestra se filtro líneas de códigos que se muestran los quests y la y que el nombre del arte divino o bueno del estilo del nuevo estilo de combate que ahí va a estar viendo también se filtro una estatua se filtro el el inventario de sartania donde se muestra estatuas o sea los ítems de la nueva isla que solamente sea para el evento del ángel uy más rojpo gente de las últimas ahora van a estar viendo vídeos donde se muestra en la realidad que les mostró al principio pero un vídeo se tipo un admiral usó y banearon al chico que lo filtro lo banearon banearon a la gente que subía el vídeo bueno espero que no me baneen a mí ya estaba miedo no me rompan los huevos ya se filtro por todos lados pero bueno también van a estar viendo en pantalla los m1 se filtraron los m1 de la del estilo de combate y están muy buenos la verdad también ahora van a ver el inventario de sartania pero como para descartar pero no muestra mucho del ángel nomás como islas no tipo como parte de las islas también van a estar viendo en pantalla como una habilidad que sea como la zeta de la del estilo de ángel y van a estar viendo a ver si lo encuentro también se filtraron los m1 no m1 de salos m1 no sino los cómo serían las las animaciones del estilo de combate o sea de los m1 y etcétera que no lo voy a poner porque porque es algo que ya no mostré en un vídeo anterior y tuve riesgos en serio porque un chico gringo había encontrado las cosas y bueno se enojó porque no puse créditos y no quiero arriesgar menos como tal vez lo hago pero no por bueno o sea sí pero no quiero pero me da mucho miedo esa parte que se enojó igual estoy re escrachando perdón 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 veo una gente esa es toda la info que hay hasta el momento del estilo ángel los m1 bueno las animaciones son simples voy ya se vieron las habilidades y el m1 así que tampoco hay mucho que mostrar es eso nomás gente la verdad que si le gustó el vídeo le gustó el contenido duró seis minutos el vídeo recuerden suscribirse darle like al vídeo activa la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y gracias gente hasta la próxima